Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la alianza pequeña y en esta ocasión tenemos bastantes peleas así que agarren las palomitas y disfruten y bueno ya saben les recuerdo antes de comenzar con las peleas pues si no han dejado su like pues píquenle de una vez, suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y ahora si chavos ya nos potenciamos nos tocaba el camino 7 en la primera sección esta alianza no nos baneó a hercules entonces pues teníamos que aprovechar fue un poco arriesgado he de decir haberme mandado contra la clairvoyant en este nodo porque me puede anular el sentido certero en esta ocasión el enemigo activó el nodo global de dispersión mística entonces es un poco arriesgado si pero yo quería conseguir las cargas de hercules las fuerzas entonces dije la verdad no creo que se me dificulte y bueno si no fue difícil solamente conseguí una carga pero pues no pasa nada vi que me estaba haciendo bastante daño con la hemorragia del especial 1 entonces por eso es que estaba yo tratando de finiquitar la pelea un poco más rápido y ya no intenté conseguir la segunda bueno ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a un yondu en el nodo de vivificado ok en este nodo fue muy sencillo conseguir las dos fuerzas de hercules y estaba yo así de que me dejo golpear para que consiga la tercera o no dije no la verdad porque como tengo bastantes peleas voy a conseguir las dos fuerzas si o si entonces dije no vamos a pelear de normal baiteamos un poco conseguimos un poco la degeneración pero como tenemos ventaja de clase pues no nos hace tanto daño por el nodo de fuerza bruta así es como funciona y bueno al final bajamos a este yondu sin problema alguno y ahora en el siguiente nodo que nos tocaba bajarnos era el profesor x en el nodo 26 ok profesor x es un buen defensor que puede dar mucho problema de hecho entonces nos potenciamos ligera bueno medianamente podría decirse y utilice potenciador de una barra de poder para que utilizara yo mi especial 1 justo antes de que el consiguiera su fallo ok así cuando el active el fallo en mi pues no voy a fallar mis golpes y va a ser completamente rápido perdí algo de vida porque recuerden que en este nodo tiene nodo de anticuración es pasivo entonces tenía yo las maestreras suicidas activas así que pues al final pues si no pierdes un poco de vida aquí decidí curarme un poquito solamente nos tocaba bajarnos a la penny ya saben que la penny lo que siempre tienes que hacer al momento de pelear con ella independientemente del luchador que utilices a menos que utilices a magneto que ignora eso pero en ocasiones si te das el bloqueo automático si es quitarle el escudo y listo apenas le quites el escudo ya la puedes golpear libremente entonces aquí me arrinconó vi que me activó el bloqueo automático dije bueno no pasa nada tiene 10 cargas vamos a ver si se va a su rincón no se iba y así de que bueno sabes que le tiré el golpe fuerte para que se fuera y funcionó muy bien y ahora si nada más hay que golpearla conseguir el especial 2 y aquí dije sabes que nada más intercepto con el especial 2 y se debe de morir y si dicho y hecho fue súper sencillo una vez le quitas el escudo a penny es súper fácil y pues vean hercules mamadísimo ya saben que hercules yo creo que es incluso mucho más útil que fantasma que la mismísima fantasma por eso chavos no cometan el error de no banear a hercules sinceramente para eso le muestro este video para que vean lo roto que está hercules sobre todo en guerra y bueno que les puedo decir jaboc jaboc obviamente iba yo a perder algo de vida por el plasma de hecho si creo que si llegó a conseguir los 10 de plasma no 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 lo alcancé a matar antes pero igual iba yo perdiendo un poco de vida esto se debe también a la suicida se debe a que me llevo unos cuantos golpes en defensa pero pues si curamos nuevamente y ahora nos potenciamos con uno de 30% porque teníamos que bajarnos al jefe no por esta pelea esta pelea de hecho no me preocupaba y mi compañero Leric me la quería robar y yo así de que de haber sabido hubiera dejado que me la robara porque porque recuerden que el Icarus cuando consigue más de 6 cargas energéticas tengo entendido a menos que sean 7 pues cada que utilice especial te va a hacer como que un daño energético directo recuerdan en la misión de eternidad de dolor pues tal cual y vean nada más cada que hace especial 1 pues me quita 3400 de daño y yo así de que demonios pues ni modo que le vamos a hacer entonces al final si terminé perdiendo bastante vida en esta pelea no tanto por el nodo perdón no tanto si no tanto por la pelea ni por el Icarus sino por los especiales que el que el lanza no y pues ni modo al final si terminé perdiendo bastante vida y eso si me dolió porque pues al final terminé utilizando un poco más de orbes y bueno lo bajamos cuestión de un minuto nos llevó en este nodo de salvaguarda pues sin problema alguno y ahora si nos tocaba en la siguiente pelea bajarnos a apocalipsis aquí utilicé potenciador este de regeneración porque pues ya no quería seguir utilizando tantos tantos orbes entonces en esta pelea sinceramente no necesitaba invulnerable no necesitaba aporte de una barra de poder me mandé con Hércules porque bueno Hércules es inmune aturdimiento en dado caso que lo llegue a aturdir sin querer y pues lo único que tengo que hacer es eludir su especial 2 cuando lo consiga y de hecho este especial 2 que me tira no lo eludi bien de hecho vean aquí ya decidí bloquearle el golpe porque era demasiado tarde cuando ya empecé a reaccionar así que dije no me puede golpear porque como tengo la conmoción activa no va a dejar que yo active la inmortalidad ni tampoco la sinergia de Heimdall entonces por eso es que decidí mejor no eludirlo ya que estaba demasiado tarde y bueno ahora si a puro madrazo limpio recuerden Hércules es puro madrazo limpio una vez ya tiene las fuerzas activas la verdad el daño que tiene es brutal y ahora nos tocaba bajarnos a Nova originalmente no me tocaba a Nova pero pues mi compañero no estaba no había llevado nos habían baneado a Doom entonces había yo asignado a Doom se me olvidó y pues a último momento dije pues sabes que bueno Hércules ya con 12 12 fuerzas la verdad me voy a pasar a ese Nova por cualquier lado la verdad porque vean nada más 4 golpes vean chavos apenas ni 2 combos completos he logrado hacer y ya le bajé la mitad de vida y estamos hablando de un Nova Rango 3 muy bien duplicado super sencillo la verdad lo único que me tenía que preocupar en esta pelea era de eludir sus especiales uno porque pues te pueden alcanzar y si no te sabes muy bien el especial te puede llegar a golpear otra que tienes que tener en cuenta la furia recuerden que cuando tiene furia interceptas te hace bloqueo automático pero no te hace parry hasta que llega a las 2 furias entonces super sencillo ese Nova y ahora para finiquitar chavos nos tocaba bajarnos a null en el siguiente nodo nuevamente active potenciador de regeneración ah perdón de una barra de poder en esta ocasión porque aquí si quería yo conseguir el máximo poder posible de hecho no utilice especial 1 para aumentar mi crítico me fui directamente por el especial 2 porque como ustedes pueden ver al inicio de la pelea se ve que el enemigo desplegó con desesperación al menos un punto o dos puntos porque vean como me iba drenando la vida y estaba yo perdiendo bastante vida y al final me terminó golpeando ese especial 2 la suerte que no me golpeó todo el especial completo debió de haberme golpeado no sé por qué no sucedió eso pero pues aprovechemos la oportunidad y listo otro especial 2 y se terminó muriendo ese null la verdad que mamadísimo Hércules está mamadísimo ya con todas sus cargas y bueno al final terminamos ganando esta guerra chavos bastantes peleas con Hércules les recuerdo traten de banearlo la mayor cantidad posible porque créanme que Hércules sobre todo que mucha gente ha estado farmeando recursos para conseguirlo incluso el de 5 estrellas está muy roto y no necesita ninguna sinergia yo llevé las otras 2 sinergias porque dije bueno no está de más me ayuda en dado caso que la termine regando y sus especiales son imbloqueables gracias a la sinergia de Black Panther y pues Heimdal por si las moscas y bueno al final terminamos muriendo 8 veces el enemigo íbamos a la par íbamos muy parejos en la guerra pero cuando vieron que nosotros ya llevábamos mucha más exploración y ya llevábamos pocas bajas la alianza enemiga X Order terminó dándose por vencido y pues al final terminamos ganando tanto en bajas como en duración de lucha y pues vamos bien chavos vamos invictos 4 guerras vamos ahora para la quinta espero y ganemos ganemos también pinta bien así que pues esperen ese video también tal vez me atrase un poquito más en los videos chavos voy a tratar de sacarlo en el día les comento porque pues voy a salir de viaje entonces les aviso una semanita voy a estar fuera más o menos así que pero de todas maneras voy a tratar de subir los videos en tiempo y forma así que espérenlos y ahora sí yo me despido nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye